Del cerdo me gusta hasta los andares. Yo me lío con el pico y me lío con el salchichón, con el chopes, con todos los embutidos que cojas de la nevera. Ya sean secos como el chorizo, el salchichón, el salami o el lomo, frescos como las salchichas y la morcilla, o bien cocidos como la mortadela, el jamón de york o el pavo, los embutidos son un bocado delicioso para nuestro paladar, que solemos incluir en nuestra dieta. Los embutidos y los fiambres son un grupo de alimentos que tienen un alto contenido en proteínas, pero también en grasa. A la hora de seleccionar un fiambre, que elijamos los de la gama bajo en grasa o bajo en sal. Desde el punto de vista nutricional, son altos en proteínas, igual que los otros, y desde el punto de vista de personas que necesitan seguir un régimen especial, porque tienen diabetes o tienen hipertensión, deberían de seleccionar estos fiambres, pero dentro de los que son bajos en grasa o conocidos como 0% o bajos en sal. La sierra gaditana se caracteriza por sus embutidos de carne de primera calidad, aderezadas con especias para potenciar su sabor. Tanto el chorizo como la morcilla o el salchichón nos aportan muchas calorías. Los nutricionistas advierten que pueden consumirse unas tres lonchas de forma ocasional, pero solo si seguimos una dieta equilibrada. Y a la hora de acompañarlos, siempre será mejor con pan o picos integrales, ya que nos ayudan a regular el colesterol y al contener fibra sacian nuestro apetito. De esta manera comeremos menos cantidad de embutidos. ¿Con qué alimento debemos combinar los embutidos? Quizá hay algo que tenemos que saber de los embutidos, y es que suelen ser curados con sales nítricas. Las sales nítricas a nivel intestinal pueden producir una sustancia, que pueden ser cancerígenas, que son las nitrosaminas, y por tanto van a perjudicar nuestra salud cuando el consumo es excesivo. Sin embargo, si tomamos los embutidos, también los quesos curados, con una fuente de vitamina C, como por ejemplo puede ser una fruta, o una rodaja de tomate junto con el jamón, una ensalada, antes de tomar los embutidos, esa vitamina C va a impedir la formación de la nitrosaminas. Las carnes frescas podemos combinarlas con los productos de nuestras sierras, como es el caso de este solomillo, ahora relleno de chorizo. Además, colgar de la pared los embutidos a temperatura ambiente siempre es una buena opción para su conservación, y una vez cortados, presten atención. Un truco para que el embutido no se ponga duro. Cuando cortamos ponemos una hojita de lechuga, envolvemos con papel transparente y lo metemos en el frigorífico. Y con esto no se pone duro la parte que hemos cortado. En cuanto a los embutidos frescos, los especialistas recomiendan, en caso de no padecer ninguna patología, consumirlos que tengan un contenido graso inferior al 10%, como es el caso del pavo y el pollo o el jamón de york. En el frigorífico, quedarían excluidos el chopet y la mortadela. Hoy vamos a preparar un solomillo relleno de chorizo, que es un plato típico de aquí, de la localidad de Algodonales. En una cazuela echamos suficiente aceite como para cubrir el solomillo y lo ponemos a calentar. Añadimos una cabeza de ajo, un par de hojas de laurel y clavo. Al solomillo lo salpimentamos y lo introducimos en el aceite, que a fuego lento, durante una hora, iremos dándole vueltas para que no se peguen. Al cabo de este tiempo, que ya estará cocido, pues entonces se destapa y se sube el fuego para que se consuma el agua que ha soltado el solomillo. Con ese mismo jugo que ha soltado aceite, se dorará y ya tendremos este resultado. Si nos decantamos por el tradicional bocadillo de fiambre, debemos evitar añadirle mantequilla o aceite, pero sí podemos acompañarlo con vegetales, como la lechuga o el tomate. De esta manera resultarán poco calóricos. Tengan en cuenta que 60 gramos de pan y 40 gramos de jamón de york nos aportan 250 calorías y 3 gramos de grasa. Este mismo bocadillo, pero con fuet, supera las 330 calorías y los 19 gramos de grasa. ¿Se puede comer pellejo la parte fuera de los embutidos? Actualmente los embutidos y los fiambres vienen muchas veces con una recubierta que es simplemente un envase. Ya no se emplea la tripa que se empleaba antiguamente. Son productos que la imitan, que son neutros, por tanto pueden ser ingeridos, pero yo le diría a usted una cosa, lo normal de la fruta es pelarla y quitarle la parte de fuera, porque eso puede estar sucio o puede haberse manchado. Lo suyo es quitarle la cubierta que tiene y tirarla, pero si alguien toma un trocito de estos productos no le va a ocurrir nada porque son inocuos para la salud. Las salchichas se consideran embutidos frescos y no solucionan, en ocasiones, una comida rápida. Siempre debemos elegirlas de pavo o pollo, como estas que ven, ya que su contenido calórico es menor a las de cerdo o ternera. ¿Las salchichas ahumadas son buenas para la salud? Los productos ahumados consisten en someter al alimento a una fuente de humo generada por la quema de madera de bajo contenido en resina. En ese proceso se generan hidrocarburos policíclicos que pueden ser cancerígenos. En el caso de las salchichas ahumadas, hay que sumarle que suelen ser productos muy grasos. Por tanto, habría que elegir aquellas salchichas que tienen menos contenido graso, las salchichas de pollo, por ejemplo, y en ese caso, si las vamos a consumir de una forma habitual, elegir aquellas que no están ahumadas. Con estos consejos disfrutaremos del sabor más tradicional de Andalucía, sin dañar nuestra salud.